El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que existen políticos que al probar las mieles del poder, se envenenan de una fuerte soberbia. Y tal parece que esto le ha pasado a Jicotencal González Suresti, alcalde de Victoria, a quien sus amigos ya le auguran una carrera y muy corta, por los desaciertos, actuaciones mediáticas, además de las ocurrencias, por la falta de un plan de trabajo. Solo basta recorrer las calles de Victoria para darse cuenta de las condiciones en las que se encuentra el municipio, que realmente no se ve un avance, al contrario, se observa un retroceso. Falta de alumbrado público, las calles llenas de baches y, por si fuera poco, una calle Hidalgo con comercios cerrados, edificios abandonados, sin olvidar el bloqueo de vialidades con macetas, botes de basura y barandales en malas condiciones, que dan una mala imagen. Indiferencia o cerrazón de la administración municipal, lo cierto, es que no escucha a la población, se olvidaron de la cercanía con la gente y de las promesas, incluso de los compromisos que se hicieron en campaña con los panistas. Hoy aseguran que a nadie se le debe el triunfo, que no hay deudas por pagar, incluso que se está buscando llegar a una diputación local y hacer a un lado, de nueva cuenta, las aspiraciones de Arturo Soto, quien asegura que la candidatura ya está en la bolsa. Sin embargo, hay rumores entre la clase política que no se buscaría una candidatura a la diputación local exactamente por el Partido Acción Nacional, sino por Morena. Y si no es para Jico, tal vez para un familiar y muy allegado. Está usted informado.